Bien, ahora vamos a ver que en este vídeo cómo funciona la escena de trabajo con modelos 3D de Skeleton ID, ¿vale? Por lo que al igual que hacíamos en el vídeo anterior, tendremos que seleccionar esta vez el caso post-mortem 460 y el modelo 3D del cráneo asociado a ese caso post-mortem. Bien, nos lo va a cargar en la pantalla, en el visualizador de Skeleton ID, y veis cómo ya nos aparece el modelo 3D del cráneo en la pantalla, ¿vale? Los controles para manejarnos en esta pantalla serán pulsando, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, podremos rotar el cráneo libremente, ¿vale? Si mantenemos pulsada la rueda del ratón, podremos desplazar el cráneo, trasladarlo a través de la pantalla y girando la rueda hacia arriba o hacia abajo, podremos hacer zoom en el cráneo, ¿vale? Por defecto, esta va a ser la pantalla de cámara libre de la escena de trabajo 3D, ¿vale? Además de los controles del ratón que ya os he explicado, pues si os resultase más cómodo, podríamos activar este widget de aquí, que es una herramienta de rototranslación, ¿vale? Y hacer los movimientos mediante este widget, si fuera necesario, hacerlo de manera más precisa que con el ratón, ¿vale? Y a cada uno como se sienta más cómodo. Bien, lo primero que tendremos que hacer en esta escena va a ser marcar el plano de Frankfurt, ya que todas las definiciones de los puntos craniométricos se hacen sobre el cráneo colocado en plano de Frankfurt, ¿no? Por lo que tendremos que marcar necesariamente los dos puntos porión, izquierdo y derecho, y el orbital izquierdo, ¿vale? Para colocar un punto en esta escena tendremos que mover el cráneo hasta tener la posición deseada, en este caso para marcar el porión, ¿vale? Tendremos que hacer zoom sobre el meato auditivo externo, ¿vale? Y colocar el porión sobre el meato, ¿vale? Para colocar un landmark aquí será igual que en la escena 2D, haciendo clic derecho con el ratón nos aparece el desplegable con el listado de puntos, ¿no? Tendremos que buscar el porión izquierdo, colocar el punto porión izquierdo, colocar el punto porión derecho, y el punto orbital izquierdo, ¿vale? Una vez que ponemos estos tres puntos, ¿no? Vamos a tener acceso a una vista con cuatro pantallas, ¿vale? En las que nos va a ser más fácil colocar los puntos craniométricos con mayor precisión. Bien, si os fijáis ya me ha aparecido aquí una serie de opciones que antes no estaban disponibles, que es el cambio a vista de cuatro cámaras y el ocultar o desplegar la rejilla del plano de Frankfurt, ¿no? Si ahora nos vamos a la opción de cuatro cámaras, como veis nos aparece el cráneo ya en cuatro pantallas distintas, en las distintas vistas o normas craneales. Podremos cambiarlas en función del punto que queramos colocar, ¿vale? Y en estas pantallas podremos trasladar el cráneo, ¿vale? Podremos hacer zoom, pero no podremos rotarlo, ¿vale? Para ello tendremos que utilizar esta cuarta vista, que será el modo de cámara libre que veíamos anteriormente. Bien, a la hora de colocar un punto en esta vista vamos a enseñaros cómo hacerlo, ¿vale? Tendríamos que hacer zoom sobre la zona en la que queremos colocar el punto. En este caso os voy a enseñar cómo se trabaja con varias vistas a la vez en esta escena, ¿no? Yo querría colocar la glabela, la buscaría en la lista, ¿vale? Y veis que ya nos aparece también la intersección de estas líneas auxiliares vertical y horizontal, ¿vale? Entonces, estas líneas se van a poder desplazar, igual que hacíamos antes, haciendo clic izquierdo sobre la línea. A la vez que desplazamos la línea vamos a ir desplazando el punto craneométrico. Bien, estas líneas en este caso no van a poder atravesar la superficie del modelo 3D, por lo que nos van a ser de gran utilidad a la hora de intentar determinar el punto más anterior o el punto más posterior de una estructura anatómica, ¿no? Según la definición del punto. En este caso, pues para colocar la glabela, para que veáis cómo interactúo con la vista frontal y la vista lateral a la vez, colocaría en vista lateral, refinaría la línea vertical hasta que hiciera contacto con la superficie del modelo 3D, con el punto más anterior, ¿vale? De la superficie del modelo 3D sobre el anillo supraorbital. Y ahora en la vista frontal podrías ajustar el punto al plano medio sagital, ¿vale? Ya estáis viendo cómo he interaccionado a la vez con las dos vistas. Primero lo cono con una para determinar el punto más anterior y luego lo refino en la vista frontal, ¿vale? En este caso también podríamos modificar el tamaño del punto con el slide que tenemos aquí y también nos aparecerán cada uno de los puntos en este listado y las coordenadas en el eje X, Y y Z, ¿vale? En este caso tenemos también la opción de demostrar los vectores que corresponden a la dirección del tejido blando, ¿no? Para indicar en qué dirección se encontraría el punto cefalométrico homólogo al punto craneométrico, ¿vale? Estos vectores podremos refinarlos de manera manual. Si os fijáis, el vector, la dirección que aparece por defecto es la normal a la superficie del modelo 3D y nosotros tendremos que hacer clic derecho sobre el vector y ajustarlo a la posición, ¿vale? En la que debería de encontrarse el punto cefalométrico homólogo, ¿vale? En la mayoría de los puntos hay una relación perpendicular, pero en algunos otros no hay esa relación perpendicular. Todo esto lo podéis encontrar en los tutoriales de resolución de un caso o paso a paso cómo colocar los vectores de cada uno de los puntos que vamos a utilizar. Bien, en esta escena, al igual que ocurría en la escena 2D, podremos hacer capturas de pantalla del cráneo con los puntos craneométricos puestos si quisiéramos utilizarlas en un informe o cualquier otra cosa, ¿vale? Bien, hasta aquí este tutorial y en el siguiente tutorial vamos a explicar cómo funciona la escena de superposición o de solapamiento cráneo-cara, ¿vale?